¿Qué pasa, boles? Nuevo vídeo en Massive NBA. En el episodio de hoy, chicos, hablamos de los tres, para mí, de los tres mejores targets de los Lakers para esta agencia libre. Let's go. Bien, chavales, sin más dilación me pincháis la mil. Nice. Pues ayer por la tarde, esto lo acabo de subir, luego lo comentamos. Ayer por la tarde me dio por subir esta fotito, mis top tres objetivos para Lakers en esta agencia libre. Y recalco en el subheading que evidentemente Bradley Bill, que sería mi jugador favorito en esta lista, bueno no, qué chorra, mi jugador preferido para conseguir es Bogdanovich. Pero bueno, si Bradley Bill estuviera, evidentemente disponible, también le ficharía. Pero bien, vamos a debatir un poquito estos tres jugadores. Luego también diría que Buddy Hill y Hugh Harris podrían estar en esta lista. Probablemente Buddy Hill sería tercero, Hugh Harris quinto y JJ Reddick cuarto. ¿Por qué digo lo de Buddy Hill que no me convence mucho para ponerlo aquí? Porque hay muy mal rollo, yo creo que intentaría ser un all-star y a mí esas cosas... No sé si es buena idea tener un equipo, porque esto es algo que siempre digo, no es buena idea tener en un equipo a un jugador que se cree más de lo que de verdad es. Porque hace ahí, provoca demasiados, no sé, demasiados problemas internos, problemas de tiro. John Waiters, por ejemplo, era un ejemplo cuando estaba en los Cavs, etc. Con LeBron James y ya veis cómo acabó eso. Bien, así que eso. Por eso Buddy Hill no me convencía y Hugh Harris creo que va a pedir demasiado. Igual que Bertans, pero claro, Bertans es un jugador alto que me convence mucho más defensivamente. Así que bueno, vamos a debatir todo esto y luego con los comentarios de la peña. Bien, Buddy Bogdanovic, que siempre me equivoco pero hoy no. Para mí es el jugador clave porque tiene ya no solo el tiro de 3, porque evidentemente todos tiran de 3. Tiene el tiro de 3 y la sangre asesina de los Balcanes. O sea, me parecería el mejor fichaje sin duda para los Lakers. Daría lo que fuera. O sea, Kuzma, Jebel Magui, todo lo que me pidas, los picks, 5 picks, lo que sea. Lo que sea para conseguir este tío. Y lo digo aquí ya, si lo consiguen, para mí es una dinastía lo que pueden crear los Ángeles Lakers. Luego Davis Bertans, que realmente es un jugador que es muy improbable que vaya, eso lo admito claramente. Porque si no ha jugado una burbuja para no lesionarse y cobrar el pastizal, no va a ser posible engancharle ofreciéndole la pasta. Que es el único jugador que le podrías ofrecer la pasta y que fuera. Pero no creo que por 10 millones o 12 quizás acepte ir a Lakers a jugar por un anillo cuando probablemente le ofrezcan 18, 20... Bueno, igualmente no. 18, 17 yo creo que sería aceptable. Y luego GG Reddick, que quizás por un traspaso, no sé cómo está ahora mismo la situación contractual de este jugador, pero no me extrañe... Si a mí me dices, Kuzma por Reddick, pues sí. Y podía haber estado el año pasado en el traspaso por Anthony Davis y yo lo haría un anexo, ¿no? Y metería a GG Reddick por Kyle Kuzma, que ya está demostrado que no... que de momento parece que no va a funcionar. Por cierto, hablando de los Lakers, tú me dirás, oh, John Ball, qué camiseta más guapa llevas, la que te vi el otro día de LeBron James. Make no mistake about it. Bueno, pues esos serían mis tres jugadores posibles para los Lakers. Y me imagino que tendrías que dar, pues, rollo Queen Cook, Kyle Kuzma, Drafts, que te da igual, y conseguir un tirador. Y ya que estoy, me vas a acercar un poquito la cámara, te voy a decir una cosa. O sea, los Lakers son un poquito como Miami, a mi parecer. No hace falta volverse muy loco en la agencia libre. Evidentemente, si tienes una tercera estrella, go, go for it y consíguela. Pero tampoco hay que volverse muy loco, yo creo que con lo que tienes, y lo digo igual para Miami, es suficiente para ganar tu respectiva conferencia. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a... Bueno, no voy a actualizar nada porque se va a ir a tomar por saco. Y vamos a debatir esto. Ah, bueno, espérate un momento, que se me han olvidado los comentarios. Vamos a ver qué dice la gente. Me he pinchado la mil. Que traigan a Galinari, dice Rafeta15, que es agente libre y quiere por lo que deja ver, un anillo, y la pasta empieza a dar igual. Sería bueno para reforzar la posición de 4. Sí, pero a mí lo de Galinari no me convence por el tema defensivo. Y tú me dirás, si Gigi y Reddick, ya, ya. Pero Galinari es para jugar minutos 25, 26, 27, quizás 30 o más. Con Reddick le dices, oye, 20 minutitos y ya está. Pelayo Newman, Bogdanovic por supuesto, pero Galinari, como dicen por aquí, no estaría nada mal. Y Kuzma, out. Pues sí, está clarísimo. Zikubu 07, Bertans le pueden tapar en defensa, pero esta agencia va a buscar atracar, evidentemente, eso lo veo claro. De estos 3 agentes libres, solo es Bertans, ¿no? Sí. De estos, agentes libres es Bertans, efectivamente. Buddy Hill, me convence. Bueno, me parece bien. Bogdanovic sería la clave. Derrick Rose, Massive NBA, pues luego te contestaré. Derrick Rose, creo que es muy factible que llegue. Lo que no sé es si te interesa, porque yo prefiero darle minutos a Ryan Rondo. Y Nacho Losilla, de NBA.com. Bogdanovic y Bertans no dan por pasta. Reddick dudo que salga por la llegada de Van Gundy, cierto. De todos modos, con Vogel priorizan en defensa. Ahí los 3 muertos. Sí, yo creo que Bogdanovic es mejor defensor de lo que parece, así te lo digo. Así que bueno, luego comentaré algunos comentarios de ahí. Y listo, y por último, adiós. Y por último, ya hay cuando... De golpe, ¿eh? 4 comentarios para este posible traspaso. Haré ese traspaso Dramon por Wiggins. Y os lo voy a explicar un poquito. Los 2 están cobrando una millonada, pero Wiggins tiene muchos más millones asegurados si Dramon tiene que optar por este año, que lo va a hacer porque es una millonada. Treinta y tantos mil millones de dólares que te vas a volver loco. No vas a ver esa pasta en tu vida. Bien. Y yo te digo, para mí la clave es lo que quieran hacer los Warriors. Los Warriors quieren apostar por el 3 defensivo, que podría ser Wiggins. Y quizás un pelín anotador, que es lo que tenías con KD y tal. Bueno, parece ser que es un... Podría ser en el futuro el jugador que se convierta en un 3-and-D. Pero es que de momento no tiene ni 3-and-D, que es lo que necesitan los Warriors. Entonces por eso digo, oye, pues traspasarlo por Dramon, te comes el contrato terrible. Los Cavs pueden desarrollar a este hombre, a mi hombre Wiggins, con tiempo, con tranquilidad. Y que ya lo tienes atado en un contrato y en realidad tienen espacio en la rotación para Wiggins, sin problema. Y yo creo que sería el mejor escenario para este jugador que yo creo que se le está machacando demasiado y que al final promediar 20 puntos por partido en la liga no es tan fácil. Y él lo ha hecho un par de años al menos, creo. Así que bueno, vamos a ver lo que dice la gente. Mateo Zulán, alguien sale ganando con este trade, no querría a ninguno en mi equipo. Ya, pero a ver, ya cuento con eso. O sea, eso lo cuento. Para eso que drafté a Weisman. Ya, pero puedes tener un jugador de relleno en el puesto de 3, traspasando a Weisman y luego conseguir a Dramon por traspaso. Dramon, uff, tiene cara de pesetas de que el año que viene se va por dinero. Sí, claro, yo cuento con esa opción. Así que bueno, ahí os lo dejo. No os voy a decir nada, vamos a decir este mensajito a ver qué dice la gente en general. ¿Qué chorro está diciendo esto? Ojo con JW que se le ven en forma. John Wall, ¡ah! Bien, pues igual podemos ver lo que... Ya lo creo. A ver... Estamos en Miami, pues entonces estará Michael Beasley por ahí. ¡Uh! Michael Beasley siempre está por Miami y nunca juega. Esto de Bleacher Report... ¿Dónde está John Wall? ¿No vas a ponerme a John Wall? Pues igual te mando a tomar por saco, porque no tengo tanta paciencia. Vamos a ver... Ahí, 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 ahí. O sea, zumba de 3. ¡Eco, mon Dios! Yo quiero ver la panza de John Wall, ¿eh? ¡Ay, ay! Justo lo que yo quería. No está mal, ¿eh? Tanto tatuaje al final. ¡Eco, mon Dios! Bueno, pues nada, vamos a ir dejándolo aquí, que tampoco quería meterme en esto. Ok, pues nada. No os digo nada, ya os lo digo todo. Chequearos el podcast, porque por cierto, la gente que me ha preguntado, ¿Vamos a hacer un episodio de podcast de... De los novatos? Pues ya lo tenéis. El Draft, ayer, Julian y mi hombre Marius hicieron un trabajo espectacular. Así que chequearos el podcast en iVoox, en Spotify, en iTunes. Seguidnos en Instagram, en Twitter, en YouTube, donde queráis. Y se despide usted de vuestro hombre de un vuelo. ¡Suscríbete!